Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Davis o si lo decimos en criollo, la Davis y el David. Exactamente, con David Nalbandian que bueno, me da la sensación de que no jugó el primer partido de la mejor manera. Después llegó Juan Martín del Potro, estamos hablando del viernes, haciendo un orden cronológico de lo que fue esta serie o lo que está haciendo para ser más concretos esta serie que termina en el día de mañana, gracias a esta victoria en dobles de David Nalbandian justamente, que dicho sea de paso no encaró la serie de la mejor manera en cuanto a su tenis, en cuanto a la concentración, porque uno sabe que cuando David Nalbandian justamente es convocado para una Copa Davis, para él es algo particular y esto lo hace sentir muy buen Juan que yo creo que fue la gran carta ganadora del día de hoy con puntos realmente que conmovieron porque eran difíciles y tuvieron una resolución al más alto nivel. Se llevó la victoria argentina entonces con un 3-6, 7-6, 6-3, 6-7, 8-6. El final, 4 horas 59 minutos para este dobles, mañana el plato fuerte que será con el cuarto punto y la posibilidad de que Juan Martín del Potro saliendo a la cancha ante Marin Silić pueda darle la victoria al equipo de Martín Jai. Seguramente jugará a Pico Mónaco, aparecen Silić y este otro muchacho, Karlovich. Fulminados, 10 horas en menos de... A Karlovich le va a pesar mucho más, mucho más y por eso es beneficioso el hecho de tener en cancha a Pico Mónaco, a esta versión de Pico Mónaco llegando a semifinales en Miami, por ejemplo. La gran expectativa está centrada, claro está, en el primer punto donde la mejor raqueta croata, Silić, que pudiera con David Nalbandian en el día viernes, en el primer punto, pueda caer derrotado ante Juan Martín del Potro con todo su poderío. Así que me da la sensación de que Jaite apuesta justamente a ese cuarto punto fuerte para quedarse tranquilo y si no queda la chance de Pico Mónaco, dio todo lo que tenía a pesar de sus errores en esta serie David Nalbandian. Esto me da la sensación después de dos maratónicos partidos, tanto en el single, en el día de ayer y hoy en dobles con Juan. En un ratito Boca, en un ratito River. Mucho más deporte, como siempre.